Música Moisés, Ramsés, os criasteis juntos como si fuerais hermanos. Protegeos el uno al otro. Siempre. Siempre has sentido que algo no cuadraba. Tus padres nunca te contaron la verdad. ¿Qué verdad? El año de tu nacimiento hubo una profecía que nuestro guía nacería para liberarnos. Ese guía eres tú, Moisés. Después de 400 años de esclavitud, las cosas han ido de mal en peor. Te lo pido como hermano. Déjalos libres. ¿Es una amenaza? ¿Qué es lo más importante de tu vida? ¿Tú? ¿Y cuándo vas a dejarme? Nunca. Veamos quién es más implacable matando. Tú o yo. ¡Ropses! ¿Pretendes humillarme? Porque no servirá de dana. He venido a avisarte de que se avecina algo. Que no supera a ti y a mí. La supervivencia de Egipto es del juego, ¿no lo ves? ¿Quién te ha contado eso? Dios. Yo soy Dios. ¡Yo soy Dios! ¡Seguidme y seréis libres! ¡Sí! ¿Vas a recuperar a 400.000 esclavos? No pienso recuperar a ninguno. ¡Hay un mar delante y un ejército detrás! ¡Preparaos! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.